Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo conectar Sony Xperia 5V a una red Wi-Fi. Para esto entramos en ajustes y luego pasamos a la pestaña redes e internet. Entramos en la primera pestaña, internet, tenemos que mantenerla activada y de la lista podemos seleccionar una red. En mi caso será, como casi siempre, hardreset y tenemos que entrar la contraseña. Después de entrar la contraseña pulsamos conectar. Podemos ver la etiqueta conectado y para olvidar esta red, o generalmente entrar en los ajustes de esta red, tenemos que pulsar este botón. Y aquí vamos a tener más información y también las opciones de olvidar, desconectar y compartir. Pero nosotros vamos a seleccionar la primera opción de olvidar. Podemos ver que el dispositivo no se conecta de manera automática a esta red. Y también podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Y tenemos que pulsar internet. Y desde aquí podemos hacer casi lo mismo. Y es todo. Muchas gracias por probar el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.